68% de los usuarios de Internet de un total de 11 países eligen la opción Do Not Track en sus navegadores. La causa inmediata de esto es que hay un creciente número de consumidores que optan por las herramientas de invisibilidad a la hora de navegar por Internet. La consultora británica Ogun ve en esta actitud generalizada y en las regulaciones sobre privacidad cada vez más estrictas unas auténticas amenazas para lo que denomina la economía de Internet. Destaca el caso de Europa que cocina una norma única que regula el uso de los datos y la privacidad del usuario online con restricciones y multas a las compañías en caso de infracciones. El valor de los datos personales en la red es incuestionable. Empresas como Google y Facebook han hecho de esta información el núcleo de sus negocios. También es el caso de los segmentos de negocios relacionados con la publicidad dirigida, las herramientas de gestión relacionadas con los clientes o la analítica. Siendo la economía de Internet uno de los pilares económicos del presente y del futuro inmediato y con solo 14% de los encuestados confiados con el uso que las empresas de Internet hacen con sus datos personales, un cambio parece vital. Las compañías deben, según los analistas, enviar mensajes positivos a los usuarios, crear lazos y ofrecerles controles de privacidad fiables y genuinos.